La solución a los problemas es Jesús, si confío solo en Él, sentiré su gran poder. La solución a los problemas es Jesús. Gloria a Dios. Vamos a cantar ahora con una pista. Yo estoy con el coro, intentando mi canto y mi calabaza. La solución a los problemas es Jesús, si confío solo en Él, sentiré su gran poder. La solución a los problemas es Jesús, si confío solo en Él, sentiré su gran poder. Sentiré su gran poder, la solución a los problemas es Jesús. La solución a los problemas es Jesús. La solución a los problemas es Jesús. Si confío solo en Él, sentiré su gran poder. La solución a los problemas es Jesús. Te doy las gracias por darme tanto amor. Te agradezco por darme tanto amor. Te agradezco por darme tanto amor. He encontrado un buen amigo, en quien pueda yo confiar. La solución a los problemas es Jesús, si confío solo en Él, sentiré su gran poder. La solución a los problemas es Jesús, si confío solo en Él, sentiré su gran poder. La solución a los problemas es Jesús, si confío solo en Él, sentiré su gran poder. La solución a los problemas es Jesús. La solución a los problemas es Jesús, si confío solo en Él, sentiré su gran poder.